La realidad es que Palermo venía a River, estaba cerrado para venir a River y Salas iba a Boca. En ese momento lo consultan a Bilardo y Bilardo dice que ningún jugador chileno había triunfado en la Argentina. Y se caía el pase de Salas a Boca. Lo manejaba Mascardi a los dos. Entonces en esa noche se ve que hubo una reunión, hicieron el trueque. Lo metieron a Palermo en Boca y Salas viene a River. ¿Cómo cambiaba toda la historia? Ganaron los dos, ¿no? Che, pero pará que no sabía yo que hicieron el cambio. Porque, ¿quién nos dijo? Ayer nos dijo un amigo, un compañero. Sí. ¿Te acordás? Sí. Que Palermo iba a River. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Porque Palermo le había hecho goles a River. Y River dijo, vamos a ganar. ¿Te acordás que festejó con el yoga? 4 a 1. El 4 a 1. Con estudiantes. Mirá vos lo que hubiera sido Boca sin Palermo quizá, ¿eh? Bianchi sin Palermo. Yo no me acuerdo si era antes de que llegara Julio Cruz. O después de Julio. Y vamos a chequear. Palermo va en el 97 a Boca. Porque Salas viene después que se va a Crespo. Y comparte. No, lo venden a Cruz y ahí viene... Porque Salas compartió con Cruz algunos partidos. Porque Cruz... Perdón. Salas, cuando viene a la Argentina, creo que va al Hotel de Boca. Sí. Duerme una noche en el Hotel de Boca. Sí. Y de repente termina en River. Bárbaro le fue. A ver. 96-97 Cruz. Cuando se va a Crespo. Porque Cruz juega la final con Juventus. Exacto. Y ahí se suma Salas. Creo que comparte. Tenés razón. Y Palermo estaba cerrado en River. Palermo estaba cerrado en River. Mirá, el máximo goleador de la historia de Boca. Increíble. Se convirtió en el máximo goleador de la historia de Boca. Y estaba cerrado en River. Eso es giro de la historia, ¿no? Es para hacer un programa, ¿no? Porque a Bilardo no le gustaba a Salas. No le gustaba a Salas. ¿Qué hubiera pasado si Palermo hubiera arreglado en River? ¿Qué hubiera pasado si Salas hubiera ido a... Con los goles que le hizo a River a Palermo, ¿no? Bueno, Salas estuvo muy bien. Le fue muy bien. A Salas le fue bárbaro, pero a Palermo en Boca le fue mejor. Bueno, sí, claro. Palermo fue mejor. También pasa que Palermo tuvo mucho más tiempo. Mucho más tiempo. En septiembre del 96 va Salas a River. Compartió casi un año con Cruz. Bueno. Sí, el tema... Lo que vos decías, Leo, que Bilardo decía que los jugadores chilenos no habían triunfado nunca en la Argentina. Y eso fue, para él, determinante para que no diera el paso para firmar. Y ahí apareció River. Mirá, mirá esta historia. Recordemos. Y él llega, él llega al primer entrenamiento, hace cuatro goles. Mirá. Salas. Sí, lo mismo que Julio. Bueno, ahora te pregunto los pormenores. ¿Recordás que había jugado Salas con la U de ruso? Claro. Salas casi te elimina de la Copa Libertadores. Exacto. Tuviste ahí. Casi que... Tarrini jugó, ¿no? ¿Cómo? Tarrini. Y jugó... De titular. Un poquito de suerte. Pitón jugó Pitón. Y... Los dos partidos fueron muy buenos. No, no, no. Los dos partidos fueron muy buenos. Muy bravos. Pero fueron bravísimos. Bravo, bravo. El gol de Almeida. Leo Rodríguez, Silvani, Salas. Sí. La delantera de la U. Vargas, Sergio Vargas, el arquero. La rompe Salas. Superman Vargas. Claro. Y Traverso el 2. Claro. La rompe Salas y lo trae boca a la Argentina. Mirá vos esa foto. Mirá. Esa foto es espectacular, ¿eh? La bombonera no se llamaba Alberto Jota Armando. No. Todavía se llamaba... Chiquero, Chiquero, Chiquero. Y tenía el saco cruzado, antiguo, grande, grande, con una corbata rara. A tono, ¿no? Porque se puso ahí el azul y amarillo en la corbata, ¿no? Y fíjate qué tiene. Ahí ves en el bolsillo del saco anteojo, viste, Cheto, el matador. Como una patilla de anteojo al revés. Tienen los anteojos acá. Sí, Cheto el matador. Acá tiene la patilla de anteojos. Sí. Va a Boca. Y Palermo iba... Maradona siempre dijo que fue importante para que Palermo vaya a Boca. No sé. Como que los convenció que Palermo... Y Guillermo tenían que jugar en Boca juntos. Yo no sé si lo convenció. Digamos, se caía la operación. Porque a los dos lo manejaba Mascardi. Oye, Mascardi manejaba a todos los jugadores, ¿eh? Sí, en aquella época sí. En aquella época sí. Hoy nada, ¿no? Era el número uno. Hoy está afuera. Creo que está en España. Está en España. Sí. Está en España. Pero manejaba a todos los jugadores de fútbol. Sí, manejaba... Le fue todo un vínculo con Ferro, ¿te acordás? Le fue mal con Ferro. Sí, le fue mal. Con Ferro, pero... Yo me acuerdo que hablabas con Mascardi o hablabas con el fútbol. Era el dueño del fútbol argentino. Verón, Crespo... De ahí se desprendieron varios... En aquella época tampoco había tantos representantes. No, pero... Manejaban el fútbol... Aloysio. Estaba Aloysio, Cisterpiller, Mascardi. Caliendo, Cisterpiller, Mascardi. Setembrini, me acuerdo yo. Sí, Setembrini también. Gamarnik. Bueno, pero él laburaba con... Después arranca. Laburaba con Juan y con Hugo Isai. Slipper también estaba... Juan Slipper con Berros. Sí, el que se bajó de esa liga fue Coppola, porque Coppola tenía un montón de representados y cuando lo empieza a... Guillermo se quedó solo con Diego y después no representó más. Pero los tres o cuatro que manejaban el mercado argentino era Mascardi, Cisterpiller, Aloysio y Caliendo, que venía acá tanto de Italia. Sí. Decime, cuando Salas entonces va a River, primera práctica hace cuatro goles, pero práctica formal o práctica reducida hace cuatro goles. No, reducida pero igual. Igual, te marcaba Yala, te marcaba Berizo, te marcaban... Y se jugaba a partidos serios. No, no, pero una calidad impresionante. Y ya te diste cuenta que la rompía. Enseguida Ramón lo juntó con Marcelo y no... ¿Con Gallardo? Con Gallardo. Con Gallardo, con Enzo, para que empiecen a tirar paredes. No, no, es imposible esa gracia. Te pegaste alguna patadita al principio, como marcarle la cancha. Sí, sí, siempre. Siempre. Y siempre se los toca. Y no arrugaba. Qué barra. Y iba al frente como loco, ¿no? Sí, iba al frente como loco. ¿Qué delantera? ¿Era Salas, Cruz, Crespo? ¿Qué tenías de todo? Crespo se había ido. Crespo se había ido. Claro. Y ahí jugaba cuando no jugaba... ¿Hay veces que jugaba Cruz y él o hay veces que jugaba uno solo? Lo iba rotando, como jugábamos Copa y Torneo. Con Francescoli, ¿no? Con Francescoli. O mucho. Claro, Enzo y Salas. Y Burro. Burro también estuvo en un momento ahí. En una época, sí. Qué bárbaro, che. Palermo iba a River. Impresionante. Y Bilardo dijo, no, no me gusta el chileno, que no rendieron acá.